y una convocatoria ciudadana situa una jornada de consumo masivo de marihuana en el centro de Bogotá que para muchos ha representado un desafío al nuevo código de policía porque somos tus ojos en Bogotá en el sitio está Lina Carolina muy buenos días Carolina televidentes buenos días los saludos del planetario distrital y a esta hora ya empieza a reunirse en las personas que van a participar en esta fumatón como usted lo decía diciéndole no a lo que dice el nuevo código de policía yo me encuentro con Eduardo Vélez hace parte del colectivo si a la dosis personal Eduardo cuál es el propósito de esta fumatón que se organizó el día de hoy expresar el rechazo radical por parte de sectores de consumidores de cannabis y de otras plantas y derivados de las plantas que están prohibidos ese rechazo consiste en manifestar que el que nosotros no vamos a pagar la multa de ciento noventa y cuatro mil pesos que implica consumir en sitios públicos es decir pensamos que ya se llegó a un absurdo tal que penalizar con porque es una pena ciento noventa y cuatro mil pesos un hábito íntimo de una persona que no está demostrando ningún tipo de peligrosidad equivale al desconocimiento de la libertad esencial del individuo de optar por lo de él entonces en esa medida como entra en vigencia el código el día de hoy hemos hecho una convocatoria abierta todas las personas que así lo dicen obviamente en el marco de la máxima armonía para expresar ese rechazo esa es una medida absurda porque no se va a pagar eso no lo va a pagar el verdadero marihuanero el verdadero usuario de cannabis no lo va a pagar y por otra parte empodera de una manera sumamente sumamente sospechosa al uniformado para que él establezca hasta qué punto el otro está transgrediendo o no eduardo muchas gracias pues para caminar hasta la plaza de bolívar diciendo sí a la dosis personal y lo van a hacer de manera pacífica fumando marihuana yo soy lina maría caro en el sistema informativo de canal capital porque somos tus ojos en bogotá